Hermosillo, Sonora, un total de 135 jugadores fueron seleccionados ayer durante el draft de jugadores mexicanos y extranjeros libres durante la sesión mensual ordinaria de la Liga Mexicana del Pacífico efectuado ayer en el restaurante Ballpark de Hermosillo. También puedes leer, la edición 89 del Juego de Estrellas dejó nuevo récord de cuadrangulares el licenciado Omar Canizales, titular de la LMP, presidió la sesión en la que los ocho equipos en competencia realizaron sus respectivas selecciones en las cuales su gran mayoría fueron jugadores jóvenes que participan en las sucursales de los Estados Unidos y marcarán su estrellato y brincarán al protagonismo en un futuro no muy lejano. Los directivos de la Mexicana del Pacífico estuvieron muy activos en el draft 2018. Foto Efren García también puedes leer, Roberto Osuna puede volver antes de la resolución de caso de violencia, felicito a los ocho equipos pues creo que hicieron elecciones certeras y muy bien estudiadas que seguramente les redituará buenos dividendos. La Liga Mexicana del Pacífico está creciendo y este tipo de eventos nos sirven para consolidarnos como una buena liga profesional con bases sólidas y proyectos bien intencionados, dijo el directivo al término de la importante sesión. De los 135 jugadores seleccionados, 101 son de nacionalidad mexicana y los 34 restantes son no nacidos en México, todos ellos con el nivel de ser de gran ayuda en sus respectivos equipos. Los jugadores mexicanos elegidos son de una calidad indudable pero para tener cupo en los rosters de sus nuevos equipos provocaron la salida de peloteros dueños de carreras exitosas que tendrán que dejar su lugar para dar tiempo al relevo generacional. Entre estos se destaca la salida de jugadores como el infielder Jesús Emeterio López que salió del roster de los Charros de Jalisco, al igual que el lanzador Juan Delgadillo. Los Yaquis de Ciudad Obregón sacaron de su roster al receptor Seth Gutiérrez y Ken Sigman. Los Tomateros de Culiacán al receptor César Tapia, Mayos de Navojoa a Alejandro Astorga, Freddy Quintero, Jorge Luis Castillo y los Naranjeros de Hermosillo al cañonero Luis Alfonso García que de esta forma ve cortada su carrera como explosivo bateador para ahora ser parte del cuerpo técnico del equipo sonorense. Los Venados de Mazatlán liberaron a Oscar Villarreal, a Antonio Garzón y a Alfredo Amézaga. Los Cañeros de los Mochis dejaron fuera de roster a Guillermo Trujillo, Fabián Williamson, Francisco Aro, Alpíger Isaac Rodríguez, a Gerardo Romero y a Tomás Javier Solís, aunque este último lo llamaron los Yaquis de Ciudad Obregón. En esta nota, Béisbol Liga Mexicana del Pacífico Draft Hermosillo.